Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este nuevo resumen de etapa, etapa número 11, entre Jaibaj y el Empty Quarter, etapa maratón, y por supuesto tenemos a nuestro compatriota Luciano Benavides, de fondo de pantalla porque es el ganador por tercera vez en esta semana, vamos a estar analizando en el día de hoy la etapa, junto al Chino Freites, justamente entrenador de los hermanos Benavides, con el cual vamos a estar intercambiando, por supuesto, diferentes puntos de vista de lo que se viene a solo tres etapas del final de esta competencia vibrante. Hoy directamente un mar de médanos, con bajadas impresionantes, también algunas esplanadas enormes, Vamos a estar en la etapa número 11, y poder comentar un poquito la tercera victoria espectacular de Luciano Benavides. Buenas noches. Hola Gato, querido, un gusto escucharte, te escucho en todos los vídeos. Igualmente, si bien hemos estado directamente conectados, pero sé que debes estar durmiendo muy poco. Nada, nada, nada. Trabajo, estoy en el equipo todavía, acá están las motos de carrera, todavía estoy trabajando, recién acabo de llegar a la pista con mucho frío, y no estoy durmiendo nada. Si bien es agradable el resultado y todo, los que estamos a este lado la pasamos bien como el culo, ¿no? Es tenso, es tenso esperar y más en esta especialidad. El otro día, lo decíamos en chiste con Javier Pisolito ayer que hablábamos, en los penales, al menos en la definición de la Copa del Mundo, es un ratito, son unos minutos y se acaba todo. En cambio acá hay que esperar a veces cuatro o cinco horas para que esté el resultado, ¿no? Bueno, te voy a contar algo. La final del Campeonato del Mundo lo vi con Kevin y todo el grupo de amigos, la banda de amigos en la casa de un amigo de Kevin, y veía el factor psicológico que usaba cada uno, que usaba su entrenador. Yo de fútbol no sé nada, no sé nada, pero veía la actitud con la que uno iba a patear y demás, y se vio el resultado y le mostraba las actitudes del partido, la parte psicológica, cómo cambiaba y todo a Kevin, y me miraba y me escuchaba atentamente cómo era el factor importante. Y yo al no saber de fútbol y ver los jugadores nuevos de River, que yo soy simpatizante de Boca, pero no sé nada de fútbol, veo que un pibe que reemplaza a uno de las estrellas, quiere entrar con el fútbol hasta el arco, hasta adentro, hasta la red, te das cuenta de la cuestión de actitud y lo que es el factor psicológico. Creo que en ese aspecto, yo sin saber mucho, Marcelo Gallardo, todo el entrenador de River ha tenido mucho que ver en esa formación, en la formación educativa de Scaloni y de Pablo Aymar, que se han portado como unos señores, y muchos me van a putear por lo que voy a decir, que realmente voy a decir una barbaridad a lo mejor. Uno, Scaloni puede manejar un equipo de moto de GP y se ve que no podía manejar un equipo de moto GP, y tiene la copa, papu. Y lamentablemente es así. Esto es así. Entonces, eso es lo que realmente indigna por ahí, cuando ninguneamos a la gente que está capacitada o no, y es un trabajo que viene haciendo de las inferiores y se vio plasmado este año, creo que es lo que venimos haciendo nosotros en un largo camino que venimos formando con este hermano Batman y Robin, ¿no? Bueno, yo creo igualmente que analizando, por ejemplo, dando el ejemplo del fútbol, el ciclo Scaloni fue un accidente, entre comillas, porque le tuvieron que dar la continuidad que no se le habían dado, por ejemplo, a Pekerman, que yo estaba convencido que el camino de gente seria trabajando, más allá que a la gente le guste un estilo o el otro, con gente que realmente conoce un deporte, termina plasmándose un resultado. Entonces, me puso muy contento que por primera vez, aunque hubiese sido accidentalmente, Argentina permitió continuar a una persona un ciclo que se terminó plasmando en todos estos resultados. Hay mucha gente que te está saludando, Chico. Sí, sí, yo saludo a toda la gente, amigos, no amigos, el que me saluda, el que me putea, trato de saludar a todos, trabajo, todo el mundo sabe la pasión que le pongo a mi trabajo y lo trato de hacer de la mejor manera posible. Este año batidineé un resultado que hasta el momento se viene equiparando, es muy difícil cerrarlo entre nosotros, es muy difícil cerrarlo, lo que me pone contento es que el grupo de trabajo que hemos hecho con estos hermanos Pablo, Marelo, Cabezón, Gustavo, todo el grupo de trabajo que hemos armado está muy sólido y ha hecho un excelente trabajo y eso me reconforta, que Luciano de no ganar ninguna etapa pase a ganar tres y lo haga muy bien, que le toca abrir pista en la segunda etapa, en la etapa más difícil del Dakar hasta ahora y lo haga muy bien, que lo pasen después del kilómetro cien. Así que es realmente de loco, ¿no? Bueno, es muy interesante. Vamos a ir viendo algunos detalles. Ahí les mandamos un saludo, nos están mandando saludos desde Nicaragua, mucha gente que se va conectando, de toda Latinoamérica para compartir, yo creo que un análisis. Sí, si querés, vamos dando el resultado de la etapa, esta etapa 11, que fue maratón en este empty quarter, para que ustedes tomen dimensiones de lo que es este desierto, ya deben haber visto imágenes, pero tiene una dimensión de mil kilómetros de largo por 500 de ancho. Es la acumulación de médanos más grande del planeta, si bien el desierto de Atacama es el desierto más árido del planeta, está la acumulación de médanos y es increíble. Hoy viendo las imágenes y por suerte lo que decíamos, ahora te voy a preguntar cuando terminemos con lo de la etapa, con un tema que justamente charlé con Luciano en el día de descanso, sobre su estado mental y cómo divirtiéndose aparece un resultado. Pero primero vamos con el triunfo justamente de nuestro compatriota Luciano de Navides en Salteño, que ganó largando desde el puesto 13, esto es importante, para ir analizando un poquito cómo se dio todo. Sanders largó adelante de él y terminó segundo a un minuto 38, es la mejor etapa de Sanders desde la quinta etapa, que tuvo esa descompostura, que no durmía la noche, parece que recién ahora Chucky está como equilibrándose nuevamente a nivel físico. Llegó ese puesto porque después del kilómetro 100 lo alcanzó a Luciano y fue tirando con Luciano, el grupo de Luciano, no es porque, casualidad, largó con él, cuando lo alcanzó llegaron a ese grupo y fueron tirando puntos, entonces habla muy bien cómo se ha copiado de eso, ¿no? Sí, 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 evidentemente fue el grupo que tiró punto para el final. Price, ahí que viene hiper calladito y me imagino que vos entendés lo que es esconder y ser zorro y no vamos a hablar, estuvimos analizando un poquito ayer la historia de Toby Price y ganó un Dakar literalmente con una sola mano en el 19, en cualquier momento. Sí, así cambiaba de mano, cambiaba de mano en vez, cambiaba la mano, eso una cosa es que te lo cuenten y una cosa es verlo, soltar la mano del acelerador y cambiar de mano y lo halla así a 170, vos decís, no es normal, no es normal. Y una cosa es verlo y bajarse Kevin y decirme, ¿lo viste? ¿lo viste? Sí, bueno, a mí me tocó justamente estar haciendo la cobertura para Fox ese año y los finales de etapa los veía llegar y vos decías, este flaco bajó en un plato volador porque se quejaba todo pero no le cortó nunca y se terminó llevando una victoria espectacular. Así que este año está enterito, no ha tenido nada, ni un golpe, viene ahí callado, tercero quedó a minuto 56, cuarto Howis que hoy retoma la punta de la carrera, largó desde el puesto 18, no recuperó tanto potencialmente, quinto Quintanilla con la onda oficial a 2.54, sexto Buehler con la primera giro a 5.06, séptimo Dumontier que viene punteando el rally 2 a 5.34, después Santolino con la Yerco 5.43, noveno Franquito Caimi con la segunda giro a 5.58 y décimo Kevin a 6.24 que hoy largó en el cuarto, perdón, hoy largó cuarto y bueno, no perdió tanto en proporción y queda muy bien ubicado en relación a la largada de mañana que van a tener casi 500 kilómetros mañana. ¿Cómo ves esta parte de vos? Mañana hay que bajar el martillo, no queda otra, hay que ser inteligente, no hay refueling, que en el refueling uno sabe más o menos cómo va la carrera, entonces no hay refueling, hay que estar muy atento y hay que ver si uno lo hizo bien, tuvo confianza y llegó a un grupo y va a depender de cómo abre el puntero también, si el puntero abre lo macho y se va y es un especialista y se puede especular con respecto a eso, la diferencia de los de atrás se van a acercar y el grupo va a ser menor, con mayor diferencia para los otros y si no hay que ser inteligente, soltar el acelerador unos segunditos, esperar que pase un poquito de tiempo y pasar. Sabemos que lo último, la última parte son pistas rápidas, muy rápidas, entonces la diferencia que hay de acá a acá se va a poner más corto y va a ser menor, sin lugar a duda, y tomando un riesgo amplio. Si vemos la cantidad de kilómetros que hay, que se han corrido y la diferencia es mínima y con el que larga adelante pierde un poquito, creo que la estrategia va a poner un papel importante, pero estoy convencido que las carreras se ganan acelerando, no hay de otra manera. Igualmente yo creo que en la primera semana las compensaciones funcionaron mucho mejor que por ahí en estos días, pero a veces no nos estamos dando cuenta, hoy fíjate, iba a completar la etapa, 11 quedó Dani Nociglia que viene haciendo muy buena carrera. Sí, muy buena carrera Dani. Muy buena, muy buena, más allá de algunos errores que nos comentaba el día de descanso, pero está muy fuerte mentalmente y nos dijo que se sentía muy bien físicamente para esta segunda etapa, lo está demostrando. Luego Cornejo quedó 14 con la onda oficial, 17 Van Beveren que tuvo más de 5 minutos de compensación, sin embargo, bueno, con 5 minutos de compensación quedó 17 y bueno, ahí viene un corte. Igual ahora cuando analicemos la general lo vamos a ver. 19 fue Branch que abrió hoy, vos fíjate, de 1 a 19 y le pasó... Es mucho, es mucho, es mucho, que por ahí no llegó a... las compensaciones no llegaron a ayudarlo, pero yo creo que... Mira, analizando la carrera, la segunda etapa que gana Luciano, que le toca abrir la etapa más difícil del Dakar y una de las más largas, Luciano llega a 20 y lo pasa en el kilómetro 112 o 115, por ahí, quiere decir que esa etapa lo hizo muy bien abriendo. Si bien no es que es un especialista como Price o como Joan Barreda que puede abrir o como Kevin con una gran experiencia, lo ha hecho muy bien al abrir pistas y suficientes. Ahí está hablando del crecimiento deportivo que ha tenido Luciano este último tiempo y si tomamos esta segunda mitad de carreras, he corrido como el mundial, carrera 10, carrera de 5 días. Igual que el mundial con un prólogo diferente, por eso la explosión se va a notar mucho en esta última parte y vuelvo a insistir, la paridad de pilotos en esta última parte es increíble. Hoy Luciano que se ponga a tiro de Pablo y se ponga de Adrián, prácticamente imposible. Qué memoria dice Isi, ahí está la mamá de Kevin, que le mando un beso grande, que nos ayuda. Si la gente supiera lo que esa mujer hace por sus hijos y lo que nos ayuda a nosotros en el grupo de trabajo es increíble, ¿no? Pero bueno, ahí están los resultados también porque tenemos un grupo de trabajo tan sólido, ¿no? Dale, mandamos un beso por supuesto a Isi, que debe estar sufriendo con los dos nenes ahí peleando adelante. Completamos la etapa, chino, mirá, fíjate, 19 decíamos que lo branch, 27 claim, que hoy ha sido una de sus peores etapas en el Dakar. Este chico que le corta el cable, como te gusta decirle a vos. Y que es una naturalidad tremenda, ¿no? Bueno, quedó 27, 29 dieguitos llanos que viene reenganchado y haciendo kilómetros que les viene muy bien. 33, Estefano Caíme en su debut del Dakar. 38, el Pato Cabrera de Chile. 50, el hijo del gran Carlongo de Gabardo, que lo tenemos en este Dakar muy parejito, haciendo un gran trabajo. Te hago un hincapié en un segundo, en esta parte de Estefano para atrás con el chico de Chile que corrió Kawasaki con Sánchez en aquella época, y de Gabardo que viene con ya bastante más experiencia que Estefano, claramente viene haciendo una buena carrera Estefano. Sin lugar a duda, pero te das cuenta de la falta de entrenamiento que han tenido, el profesionalismo en esta parte, porque estos chicos con la cantidad de Dakar que tienen y con ese barra tan alta, ven la diferencia con Dani Nocilia, que está casi en un top 10. Entonces, la falta de profesionalismo y la falta de educación deportiva y cultura de todo un año que se ve reflejado en esta carrera es lo que más se nota. Yo creía que el Pato Cabrera y ellos iban a estar mucho más adelante que están, no iban a estar peleando con Estefano, claramente, por experiencia, por todo lo demás que significa, ¿no? Creo que con la cuestión de penalizaciones y demás, creo que hubiera estado mucho más adelante mi visión, ¿no? Sí, yo creo, igualmente dentro de ese análisis que es interesante que haces, para mí es el roce de carreras internacionales. Al irse al Dakar de acá, no tenés mucho, o sea, ha caído, entre comillas, bastante el nivel de la exposición de Rally Cross Country que había. O sea, Estefano, si hizo una preparación con Marruecos, con... Pero te interrumpo, te interrumpo esto, te interrumpo esto. Hablo de la falta de profesionalismo porque hubo una carrera que no fue por el Mundial, pero fue muy conocida, que hubo cinco pilotos profesionales, de los cuales fue Dani Nocilia, no hizo todo el Mundial Nocilia y hoy está casi en un top 11. Entonces, el trabajo en silencio y machacando y duro, y eso tiene su compensación, es más fácil estar tirado en una cama que estar. Hoy lo vemos en el motociclismo latinoamericano. Hay muy pocos pilotos capacitados para andar en punta o para hacer las cosas. Hay muchos showman, camionetas de la altura del cielo, motos nuevas y todo lo demás, y acelerador poco, sacrificio poco. Es la nueva generación que se está viniendo realmente en el motociclismo y eso nos está perjudicando claramente, ¿no? Y es a nivel mundial. En esta parte de Latinoamérica se nota un poco más que en otros lugares, ¿no? Sí, bueno, el famoso desfile de modas, la fotito, bueno, pasó siempre, pero siempre también, por más que quieran cambiar la fórmula, el sacrificio y pelarse el lomo sigue pagando. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, ahí está. El crecimiento de Luciano. Luciano, hoy, hablando con una persona que trabaja, que es Pablo Sarmiento, nuestro entrenador físico, que es un excelente profesional, lo felicité y le estaba muy contento. En la semana lo quería hablar y no habíamos podido estar en contacto. Yo tengo la cabeza así porque no duermo, porque ando desesperado, trabajo de día y la verdad, ando con los cables pelados. Entonces, hablaba con él y decía del crecimiento de su evolución de masa muscular, de su evolución psicológica, de su evolución profesional de Luciano de estos últimos tiempos. Si vemos las carreras que hizo de mundial y sabemos que estaba preparado, y me decís, pero ¿por qué no arrancó al principio así? Porque cuesta agarrar ritmo, porque no es fácil, porque las presiones no son las mismas. Es lo mismo que cuando vas a salir con una chica que conocés y con una que no conocés, y no sabés qué es lo que le gusta, qué no le gusta, y volver a agarrar ritmo. Realmente es muy difícil, no es tan fácil. Si fueran fácil serían todos campeones y no es así. Entonces, cuando vos sabés que trabajaste y que lo hiciste así, entonces Pablo tiene muchísimo que ver en esa evolución de Luciano. Y Cabezón, siendo su mecánico, brindándole esa confianza que ellos necesitaban y demás, han cambiado mucho las cosas para el lado bueno. Muchas veces cambian y para el lado malo. Pero yo creo que una evolución importantísima ha sido en esta parte del año, yo he notado mucho, con Luciano clarísimo, ¿no? Su confianza, su fortaleza mental y todo. Por eso también ha ganado tres etapas, te fijás, no lo ha hecho cualquiera. Porque sí, el hombre... Lo hablamos con Luciano en la nota que le hicimos previo al Dakar, unos días antes de que se vaya. Yo le mencionaba que para mí entraba en ese periodo de tres, cuatro años, donde se cruza toda la experiencia que formó como piloto de Rally, y la juventud y esa madurez, ¿no? Pasa esto, pasa esto. Las comparaciones siempre no son buenas, pero tenemos... El hermano es un animal, convengamos eso. Donde vos venís en quinta, 170, en sexta, así, y no se ve y hay un salario y todo. Normalmente la persona que tiene dos dedos frente le corta un poquito. Bueno, Kevin no le corta, le acelera un poco más. Bueno, pero hay uno, dos, tres en el mundo, no hay diez como ese. ¿Entiendes? Por eso hace la diferencia y está callado, así, y cuando él no se ve y está un salario y viene y vos no sabés qué es lo que hay, y uno le corta, es un sentido común. Kevin no le corta, le sigue dando. Pero para un poquito. Bueno, pero estamos hablando, más allá que es su hermano y entrenan juntos, yo creo que hoy por hoy es el piloto más rápido en kilómetro lanzado de la Rally Cross Country del mundo. Entonces, es un corre camino que además lee el terreno y lo que vos decís. Y vos fijate que al revés, lo veo en una versión completamente madura, donde no ha salido a ganar una etapa, donde el tipo hizo todo un camino para llegar a esta definición de los últimos tres días. Bueno, hay dichos que nosotros tenemos, que hay puños que dicen 80%, y hay que poner el 100% cuando hay que ponerlo. Y es una frase vieja que venimos compartiendo, pero comparto lo que dice Luciano para los próximos años y demás, con esa madurez que está adquiriendo y todo. Estoy seguro de lo que estoy diciendo, no me extraña nada. Sé que va por el camino adecuado y eso es lo que más me reconforta y sé lo que puede dar él como piloto. Entonces, pero como vos dijiste, kilómetro lanzado, Kevin, el más rápido, conductivamente manejando, Daniel Sander hace muy bien a los ojos. Hace muy bien a los ojos. Realmente, no hace falta ponerse anteojos, como vemos otros que te tienen que poner los anteojos porque te quedas ciego, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso de Sander. Entonces, están las dos partes que hay que manejar, navegar y acelerar, lamentablemente. No, y se viene una... Ayer hablábamos con Javier Pisolito de eso, que la renovación de generación, de la nueva generación, fue mucho más rápido. Por supuesto. Porque, a ver, Price entró al TACAR. Cambió el deporte. Cambió el deporte. Y vos tenés un pibito como Klein, que para mí le dijeron también, bueno, sos... esperás ser oficial, todo, porque se le acelera todo y lo ves con una facilidad. El otro día perdió siete minutos, se cayó dos veces y al otro día recuperó once, pero hay que recuperar a este nivel once. Hay dos cosas que se me generan dudas. Este año corrió todo el campeonato del mundo y no anduvo nada bien. No conoces dos etapas, primero. Y segundo, lo otro que me queda duda, cuando vivís en el desierto, Mojave Desert, en medio del desierto, conoces el desierto, es la facilidad que uno tiene. Pero me quedan dudas, ¿qué cambió tanto? De la última carrera en Andalucía, como yo diría, no paró el culo, y yo intentaba volar. Entonces, hay algo, siempre hay un poco de gato encerrado. Me gustaría saber qué pasó con Nacho. Nacho, hace dos rallies atrás, era Dios, y hoy no para el culo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, bueno, a ver, el que ande mal Nacho, vos fijate, está octavo en la general. Claro. Para, 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 para. Mira, me voy, me voy a, autocorregir. No es que ande mal. Nacho peleaba palmo a palmo con Kevin y Toby. No, no con el ocho y el diez. A eso me refiero. Hace dos rallies atrás, dos años, no veinte años. ¿se entiende? entonces esas cosas de gato encerrado es lo que me hacen ruido, porque uno trabaja, 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 trabaja y de golpe aparece uno con un cuarto y no pasa mi culo en el año y en el rally decís, ¿cómo mierda? si yo laburo de sol a sol, hago de sol a sol los chicos se pelan el culo, todo y aparece uno de golpe tanto así, hay algo que te hace ruido y decís, algo mal estoy haciendo ¿no? yo creo que es una adaptación y cambios de estilo muy rápido, no sé si escuchaste un audio que me mandó Van Beveren, en el cual comparte justamente eso, me dice esto está evolucionando tan rápido que ya no nos podemos dar ni siquiera el descanso de media etapa o sea, es kilómetro a kilómetro y ponerle cada vez están manejando a un nivel de motocross todos los días ya venía sucediendo esto, pero ahora es este nivel de motocross este bonus por waypoint ganado uno, dos y tres menos mal que no se han juntado en esos waypoints porque va a ser una carrera de blockpass ¿sabés qué? vos venís abriendo y llegás al waypoint y te quieren pasar ahí yo te acogoto gato ¿sabés qué? te acogoto claro, boludo, tenés que pensar se está convirtiendo en una pequeña carrera de motocross y ve la definición de la carrera hoy y no te podés equivocar nada porque está una definición de motocross plenamente mirá, ahí Nacho Murillo está mandando un recuerdo que dice que él estaba trabajando para el garage y fue a filmar una carrera y había un pibito de 14, 15 años que se llamaba Kevin Benavides nada más y nada menos y los masacró ya con esa edad ya por supuesto que estaba desde ese momento mirá vamos a terminar con como te decía Tommy de Gabardo había quedado 50 51 el venezolano Cardona que sabe lo que es ganar el maratón Nico Cardona Nico un gran piloto un gran tipo y bueno es su vuelta al Dakar estuvo algunos años ausente y volviendo a entrar en calor 65 un veterano como es del guatemalteco Arredondo que ya es leyenda con más de 10 Dakars y siempre en esta clasificación por más que no es latino pero por supuesto de corazón y de raíz es latina pero ya po para Franco Pico no la ola maestro la ola sin comentarios sin comentarios aparte tiene la pasión intacta loco tiene la pasión intacta y eso cambia y eso fue ese en lo que se subió Andugo fue macho entre los malos Kevin es salteño y en Salta en el premunial de Salta le metió una paliza a todos que no me voy a olvidar no se me va a ir de mi ojo nunca en la vida hermano ¿me entendés lo que te digo? y hoy han pasado un millón de años y estoy aprendiendo que Kevin y había nacido Norberto y Dizzy los papás de Kevin eran muy jóvenes en esa época y estoy viendo que Kevin pelea con eso algo que no se me va a ir de la retina de esos ojos es decir en ese momento Claudio Pes era el mejor piloto latinoamericano que teníamos o uno de los mejores junto con Tommy Ríos de Perú si mal no recuerdo y era increíble corrí el padre de Danny Noziglia Walter Noziglia que terminó siendo el mejor sudamericano en ese mundial y Franco Pico era el señor Franco Pico ¿no? con esa Yamaha número 44 no me olvido más exactamente inconfundible no se puede no se puede olvidar no bueno un animal un tipo que que bueno respira mirá ahí le mandamos un abrazo también a otro gran endurista que nos está representando afuera como Lucianito Robledo que está escuchando también le mandamos un abrazo y bueno Chino así terminaba la etapa si querés pasamos rápido por Cuatris para después hacer el análisis de lo que se viene Cuatris hoy ganó de vuelta a Medeiros viene muy tranquilo Chilo Giroud a 6 minutos 0.9 en esta etapa tercero Francisco Moreno el mendocino cuarto el chileno Enrico séptimo Copetti octavo Ale Fantoni décimo Carlitos Versa y lamentablemente figura décimo primero arribado pero fue abandono de Manuel Andújar en esta etapa número 11 se queda afuera el piloto de Lobos en la general manda Giroud con una ventaja muy importante ahora el segundo es Moreno a una hora 20 23 algo parecido de lo que está pasando en autos es un colchón si bien esto es Dakar y queda mucho queda poco pero queda mucho tener una hora 20 lo hace trabajar igual hablábamos ayer con Javier Pisolito que hay que buscarle ritmo porque si no empezás a escuchar ruidos en el motor ahí está ahí está ahí está el problema lo que hablamos siempre y empiezan a aparecer los fantasmas y demás y es así así que esto es tan complejo de manejar más allá más allá que tengas una hora 20 de ventaja tercero queda Copetti a dos horas 7 minutos 18 octavo el chaqueño Bersa noveno Alef Antoni de San Lorenzo a la provincia de Santa Fe y lamentablemente como decíamos el abandono de Andújar y ahora sí Chino entramos en lo que se viene quedan tres etapas y bueno me imagino que vos estás todo el día pensando a ver qué le decís a Kevin en qué posición largar cómo mañana ya larga muy bien décimo va a estar largando y bueno la general vuelve a manejar que viene muy tranqui realmente es como este grupo de los tres hoy hablan que el corte queda en Howie segundo Price super tranqui también a 2.44 y tercero perdón Price quedó a 28 segundos a 28 y a 2.44 quedó Kevin este es el gran corte porque está quinto Quintanilla ya a 14.44 no no olvidemos algo no no olvidemos algo de esos tres el que largó adelante fue Kevin ¿no? entonces cuando alcanzás al grupo ahí vas con el grupo ya es muy difícil de por eso yo explicaba que en este caso abrir Luciano mañana va a depender la velocidad que Luciano le imprima al especial mañana si Luciano le hace como lo hizo la primera vez la segunda vez que le tocó abrir muy bien y las diferencias van a ser menores pero si Luciano se tranquiliza y lo hace un poco más lento y eso yo te puedo hacer abrir los ojos te puedo aconsejar pero eso lo sabe el piloto y lo decide el piloto y las emociones también van a ser referidas a eso ¿por qué? porque está en tratar de ganar un puesto y tratar de alcanzar a Adrián y a Pablo o tratar de ayudar a su hermano porque indirectamente puede llegar a ayudar a su hermano pero son cosas relativas eso depende del piloto del momento primero y después otra de las cosas a los dos les gusta ganar mucho así que yo te voy a ser sincero esto pelea en las palabras de los dientes para estar en esa línea hay que abrir muchísimo por eso fíjate ese corte en el tercer puesto con Quintanilla cuarto a 14 44 quinto la otra onda oficial de Van Beveren 15 24 y después Luciano a 18 06 o sea ahí del cuarto quinto y sexto están todos pegados por eso por eso mismo te estoy diciendo que sería muy lógico decirle Luciano frenate para que pase este no para ayudar por su ni en pena y más y más sabiendo cómo es qué pasa el desierto es tan difícil que equivocarse no equivocarse que el ritmo sea un poco más lento que no habrá tope que los waypoint estén un poco más complicados cambia mucho en la carrera yo sé que la posición que tenemos Kevin de salida mañana es excelente sí también sé que recién lo dije que las carreras sigan acelerando pero estaría bueno llegar a la otra y no largar primero seguro seguro por ahí por ahí hacer así uno dos tres cuatro cinco contar unos cuarenta y todo puede pasar pero es un dato importante que vos dijiste sabiendo que mañana no hay refueling no tenés mucho para administrar porque mentalmente bueno la administración es cuando vas pasando gente a mí me da la sensación que mañana Kevin va a llegar va a contar seis motos siete motos y ahí se va a quedar yo te voy a decir algo estos cuando alcanzan al pelotón de adelante saben perfectamente cómo van ¿sí? saben perfectamente se puede hacer un poquito un poquito más un poquito menos el bobo pero todos saben perfectamente cómo van ¿sí? no saben si ganan segundo o tercero pero especialistas en bobo no son por eso por eso yo creo que mañana mañana Kevin va a ir contando las motos que alcance y ahí en algún momento hay que tener en cuenta que hay que hacerlo muy bien para hacer esta estrategia ¿no? yo siempre digo que las carreras se ganan acelerando hay que pensar pero hay que usar un poco yo siempre digo que las carreras se ganan acelerando en mi forma de mirar ¿no? pero también sé a la vez que si uno sabe si no hizo ningún error y eso frenarse un poquito y ver qué es lo que pasa no estaría nada mal pero son decisiones de piloto no hay orden de equipo ¿sí? y Skyler Toby y Kevin los tres quieren ganar si bien indefectiblemente Toby y Luciano Toby y Kevin son compañeros de equipo y Skyler es primo hermano comparten todo y demás comparten hasta el mismo grupo de trabajo creo que los tres quieren ganar eso es sin duda yo no sé si es el último Dakar de Toby o no tampoco lo que pasa que bueno está bien claro que siempre abrir sabés que hoy por más que haya compensaciones vas a estar perdiendo cuatro o cinco minutos entonces vos fijate que no es casual que Kevin no haya ganado ninguna etapa todavía con lo cual es lo que vos decís conoce muy bien hasta dónde está avanzando y hasta dónde no sí, sí, sí claramente eso es lógica ¿sí? hay que abrir los pelotones que se van armando para uno tirar para adelante o no y eso y eso es importantísimo porque si tenés compañeros rápido vos vas rápido y si tenés compañeros lento vos vas lento y lo ves vivido en carrera y lo ves siempre esto se nota muchísimo en esta etapa cuando uno va viniendo de atrás se nota muchísimo pero creo que son momentos que se puede descontar esos segundos que se llevan y y repito no solo descontar hay que tratar de no largar primero bueno por eso a mí a mí me dolió este año que que hayan hecho tipo un sindicato los navegantes de autos para no permitir que haya el roadbook espejo cuando ya estaba listo para ser usado qué bueno sería que estuviera para las motos la puta madre ¿sabes lo que me ayudaría? ¿tenés idea? pero imagínate qué definición además ahí se acaba toda la especulación porque justamente no termina pagando el precio el que abre porque le va a tocar el otro roadbook a quien sea igual yo dejaría las compensaciones y se vuelve un Dakar ya tomó muchísima emoción esta definición con roadbook espejo sería otra historia pero bueno lamentablemente yo creo que había muchos navegantes que no querían poner en juego el prestigio costaba carísimo es la realidad no es muy difícil darte cuenta costaba la hora de firmar y quedó quedó bien clarito la etapa que suspenden para las motos que fue la séptima cómo se perdieron los autos y todos los autos top no sé si es una imagen de Skyler mirando el celular en la etapa media maratón riendo sí le muestra a Toby todos se reían cuando las motos no abren se ponen complicados una cosa es mirar la huella y saber dónde están y otra cosa que te podés perder un poco y hoy este rally que ha habido mucha humedad mucha arena que se notaban mucho las huellas por eso los de atrás han venido tan rápido pero vos decís en ese caso tipos que largaron fuera del 20 ahí está la competitividad ahí está la parte de aceleración ahí está la parte de manejo sobre todo las primeras partes que estaban llenas de piedra que eran muy en duro la pista y demás cuestiones era más complicado ahí está la picardía de cada uno y nosotros los gauchos que somos medios píscaros para eso se nota mucho esa es la realidad es como la época de los 90 mirarlo a Villagra que vos decías era zurdo largaba muy bien en punta se esquivaba todos los pozos pero pasaba al lado del palito todas las vueltas porque traccionaba te hacía dos metros menos de pista entonces eran cosas más fáciles por supuesto mirá ahí le damos la bienvenida a Maxi Varas un genio ese sí que aceleraba ese sí que aceleraba ahora está medio viejo eso aceleraba con las dos manos así pero no lo subestime que todavía lo puede enroscar todo ese y el sucesor del número 45 también me gustaba mucho bueno chino completamos y te voy liberando porque en algún momento tenés que dormir una pequeña siesta sé que te voy a ser sincero no creo que lo haga vengo pasado de rosca así y vengo trabajando y recién acabo de llegar a la pista y me trato de preocupar por todos y yo prefiero no dormir y descansar el día domingo y tratar de haber logrado el objetivo que no es fácil si la gente supiera todo el trabajo que hacemos chicos para llegar a esto que hace todo el grupo de trabajo para llegar a esto las madres la familia las hermanas todo el mundo lo que trabajan y en función de una carrera al año si bien se corre el campeonato del mundo que es un objetivo que el equipo de trabajo también tiene pendiente porque hemos estado segundo tercero peleando por el campeonato y siempre se nos ha venido para atrás entonces también el objetivo es ese pero primero vamos por esta carrera y vamos a tratar de hacerlo bien y vamos a tratar de cerrarlo bien que es un importante indudablemente fácil no es nada fácil este fácil lo haría todo el mundo yo siempre digo y muchos dicen no pero pulano y tal no es solo lo económico lo económico es el primer factor pero después lo demás es personal y hay que hacerlo y hay que hacerlo es como lo que hablamos recién ahí le vamos a mandar también un abrazo a dos que algunos motazos te habrás pegado como el Tino Parabano un abrazo Tino y otro otro de los patagónicos Fabio Daniel González Fabio González Mechizo González ese otro que aceleraba el hermano era mejor aceleraba un poquito más un poquito más el hermano era un trabajador y él era sí, sí, sí pero no hablemos así que ahora está la hostería alquilada todos vamos vamos de vacaciones a las brutas con la novia nueva todo así que tranquilo no te tiré con mi amigo no te tiré con mi amigo pero como le salían muy fácil las cosas por el talento que tenía a veces no salía a trotar Fabio voy a contar una historia Fabio cuando yo era pequeño y corría el equipo Sanera Yamaha Fabio era mi compañero de equipo y me cuidaba muchísimo me asesoraba mucho compartía muchas horas tengo muy buen feeling con todos los González con Paco su padre que ya falleció con José con Fabio me han ayudado muchísimo muchísimo en mi crecimiento deportivo sobre todo en esa época que no era nada fácil y asesoramiento había muy poco entonces siempre tengo el más grato recuerdo hacia ellos bueno ahí Vito Suárez dice esta charla me salvó el día gracias bueno Vito pobre como debe estar si le salvamos el día pero bueno nos pone contentos por lo menos nos saca una alegría y mirá es una descarga emocional para el chino que está a tope que no corta y yo un poquito menos no estoy en el grado del chino de nervios no no es más yo tengo un amigo yo tengo un amigo que es de Salta que está acá conmigo yo si ustedes se creen que se lo llame y que le digan cómo está el chino durante el día trabajando y pensando y hablando y estudiando y demás cómo se puede hacer si yo quiero se lo llamo y ustedes no lo pueden creer porque una cosa que lo diga uno que lo cuente pero uno que viene de afuera ayer me dijo mañana te está en un termo de ribotril tranquilo así te tranquiliza un poco porque vos estás muy pasado un estado de locura de ansiedad que me carcome que bueno no es fácil cuando uno se toma el compromiso y más con uno vive la pasión los chicos manejan los chicos son los protagonistas todos el equipo de trabajo está comprometido y hay que saber cuándo decir la palabra la justa cuándo la palabra motivadora cuándo la palabra tranquilizadora cuándo está la estrategia de carrera son muchos factores que es muy difícil y no se puede cosas yo gracias a Dios la primera etapa que ganó Luciano lo vi en una entrevista que estaba con una cara el perro le digo mostrame los dientes mostrame los dientes que se ría mostrame los dientes demostrame quién sos y se río ganó la etapa entonces me ponía contento que sabía que había dicho las palabras justas y adecuadas que es lo que necesitábamos en ese momento ahí te manda ahí dice que vuelvas a la máster el quíntuple del supermoto argentino Hernán Villacres yo puedo volver a la máster con mi amiga las muletas que ahí tengo llama a tu amigo llama a tu amigo salteño así cuenta un poquito a ver cómo estás a ver Santi 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 ¿puedo venir? ahí viene mi amigo para mientras completamos mira acá estoy en un vivo estoy con Santi Bociccovic de Salta y estoy en un vivo acá y quiero que vos le conté a la gente cómo es mi estado habitual yo dije que hoy no duerme y cómo estoy todos los días cómo es mi estado no, no estamos tratando de buscar algún psicofármaco para tranquilizarlo cuántas veces hablo con los chicos y demás y te pensando y sí, no constantemente estaba buscando siempre lo mejor transmitiéndoles a ellos sobre todo la tranquilidad que necesitan y creo que es un factor muy importante ahí en eso pero cuando tengo que putear ¿qué pasa? mi hijo más chico se asustó mal se fue primer día que lo vio se fue claro cuando no despertaba no despertaba no reaccionaba te pego una patada a 360 Luciano no despertaba no reaccionaba imagínate si le iba a decir bonito mostrame los dientes ¿sabes cómo estaba? parecía un caño de escape bueno gracias gracias por gracias por el aporte no descubrimos no, no no ha descubierto nada que vos no conozcas igual podés agarrar claro no podés ni siquiera agarrar la bici fija para pedalear y descargar nada nada de casualidad que puedo caminar esto me ocurrió en Salta subí las escaleras para hablar con la mamá de Kevin en un tema y me sentí en un banquito chiquito de gimnasio y me hizo crack la rodilla y me puse blanco y le digo ¿y si me rompí la rodilla? no, dejate de joder chino me rompí la rodilla me bajaron en andas Kevin y Luciano y si puede dar comentario de eso me bajaron en andas vino todo el fisioterapeuta de los chicos me quiso acomodar la rodilla me volví al día siguiente en en silla de ruedas para Córdoba y demás me bajé el vuelo y fui al médico y estoy tratando de hacer una rehabilitación que tengo tan rota la rodilla que me quiere hacer reemplazo de rodillas y yo no quiero hacerme reemplazo de rodillas es una locura a esta edad tan joven tratando de hacer eso sin duda me va a pasar factura el tiempo me está diciendo los años de motocross los años de sufrimiento y esto sabe por qué me pasa porque estoy loco porque se viene la carrera yo te aseguro que se tranquiliza la carrera y voy a salir caminando y decir este hijo de puta se curó así también sé que también sé que es parte de eso es parte de los nervios que uno tiene habitualmente más cuando se lo toma tan responsable si por ahí fuera y uno se fuera o por el dinero o solamente por otra cosa o por el prestigio no yo voy por la pasión y a mí me gusta ir por la pasión pero que esa pasión que le bajan el puño como dije hace un rato las carreras se van acelerando no hay otra forma yo no conozco la forma con los tiempos pará terminamos quedamos Luciano Sexto a 18.00 mirá lo que dice Isi me devolviste el bastón un bastón de trekking que me pico un bastón para los que no creen hay otros que dicen che te cagaron a paro en la calle otro dice che imagínate la cantidad de cosas que escuchás por ahí pero bueno son parte del folclore este bueno ahí Mariano Roswell habla de juventud que parece que la mantiene ni hablar Charlie Pirolo que está cromado sigue igual si no preguntarle a Pirolo cómo le fue cuando corrí la vintage cómo le fue con la moto en cabeza así así preguntarle cómo te fue tuvieron tuvieron algunos roces tuvieron algunos roces siempre siempre hay alguna manganeta que hacer vos sabés cómo es no es todo legal todo legal y vos sabés y ahí está bueno está bueno que siempre hay una estrategia ahí para defenderse entonces quiere decir que lo venimos usando bastante bien che chino bueno redondeamos el top 10 dale decíamos séptimo Chucky Sanders que viene atrás de Luciano ahora 21-40 ahí tenemos una diferencia de 3 minutos 35-34 luego Cornejo a 25-40 en el octavo puesto Klein es noveno como mejor privado a 31-35 décimo Bochner que realmente le ha puesto una garra tremenda seguramente tiene el escafoy del partido porque le quedó la mano desde la etapa a dos con esa caída que el mismo sistema el mismo sistema de airbag midió a 120 kilómetros por hora hago un hincapié en eso Matías si quejas de su mano Toby ganó un Dakar a mano cambiada con la mano rota es la decisión Matías desarrolló mucho la moto tiene muchas horas en la moto nueva ha probado implementos que los otros pilotos no han probado sin lugar a duda entonces creo que no es excusa ¿sí? el rally ha tomado un rumbo de mayor profesionalismo de mayor de mayor juventud y no sé si está dispuesto a poder sobrepasar esa barrera entonces esa barrera vos decís pero mete etapas buenas y va ese nivel conductivo tipo motocross de mucha roce mucha fricción y de mucho acelerador no son para muchos ¿eh? no son para muchos y y yo personalmente en mi opinión personal el Dakar que ganó Matías en la República Argentina fue un error de nosotros estoy convencido y un ayudín de ASO no tengo ninguna duda cuando te ponen recalar yo estaba parado en ese puente y pone recalar kilómetro recalar ya está nosotros cuando había su de pilotos perdidos ahí fueron los dos únicos que acertaron fueron Matías y Van Beveren y Van Beveren se cae llegando llegando me hiciste una nota en ese viva con Emiliano Carbonero no me olvido más y mi cara estaba desfigurada esperando a Kevin porque sabía que Kevin iba a llegar con los pájaros volados y lo agarré antes que llegara a donde vos estabas no me olvido más y lo hice tranquilizar lo hice hablar como un profesional más allá que él tenía una bronca grandísima que luego se manifestó en San Juan cuando se empiezan a cortar las etapas de Pinogasta San Juan y demás mi miedo era que el día siguiente conociéndolo a Kevin como es Kevin que es muy macho para el acelerador se me tiene un guaste entonces me fui con la alargada y demás pero estaba convencido que gozo y que lo iba a hacer bien pero tenía esa incertidumbre y no me volvía más de ese Dakar en ese Dakar peleábamos el segundo puesto con Toby a tres segundos y venía la etapa de Córdoba y en el estadio Córdoba el VIVAC voy al VIVAC yo estaba en la pista y Kevin me dice ¿dónde estabas? que no venías ya estaba enojado nada volvía no estaba acá vamos a comer un arroz y Cabezón hizo un arroz y demás cuestiones y le digo mañana te veo temprano a las seis estoy acá bueno agarré a Santiago Coraza en una camioneta en una estrada y me fui a hacer toda la especial había cuatro vados que pasar había llovido la noche anterior lo hice mojar por donde había que pasar la especial marqué cada detalle me llama el demente chiflado ¿dónde estás? ¿qué notas acá? y le digo estoy en la larga del especial ¿sabes cómo salió? me senté con una hojita que tenía todo anotado y le digo mira Coya podemos perder en todos lados la carrera ya la perdimos pues no podemos perder el segundo segundo puesto y en Córdoba yo te mato hijo de puta ¿no? no me digáis yo te mato pero va el Gordo este adelante vos le tienes que cortar el cable bueno salió salió y se largaba en orden inverso y Kevin largó el último y todo voy a la llegada que era a unos pocos kilómetros en la cumbre y voy ahí y Toby llegaba y festejaba y salía el tiempo en la pantalla y todo festejaba yo que había salido segundo yo le decía ya va a ver cuando venga Kevin ¿sí? y faltaban 5 o 6 kilómetros se entró a sentir la moto de Kevin como venía y yo digo no hay forma que podemos perder y Kevin le ganó por 10, 12 segundos no me voy a olvidar nunca más me abrazaba me abrazaba en una forma y es lo que hemos hecho un gran trabajo que ese Dakar sinceramente es algo que lo tengo atragantado encima porque un error mínimo costó muchísimo por eso habíamos tocado la puerta varias veces y se había abierto la puerta y no se quería abrir por eso también esa fusión cuando se ganó ese primer Dakar esa alegría inmensa que tenía todo el equipo de trabajo era fruto de esa frustración que habíamos tenido en ese momento creo también ¿no? Bueno es lógico después de tanto esfuerzo y yo creo que en ese Dakar 18 uno Kevin empezó a hacer un cambio de darse cuenta que si bien él podía ir al 100% todo el tiempo empezó a entender el otro ritmo de la carrera y vos fíjate el Dakar que está haciendo este año fueron dos cosas fueron dos cosas ese ritmo y a mitad de ese año se empezó a trabajar en una evolución de suspensión que habíamos trabajado muchísimo fuimos Iquique a Chile con Taiche y Kawami fuimos a hacer unos test y vino todo el equipo con Hélder que ya estaba incorporado en el equipo Honda y Ruben y la moto hizo un vuelco grandísimo y una confiabilidad tremenda para el manejo de Kevin creo que eso fue gran parte el gran cambio más la velocidad y todo y todo el mundo se pregunta ¿cómo en esta parte del mundo Kevin ha copiado esa velocidad y tiene esa velocidad Kevin es un perro que no deja que los huesos se vayan los corre los corre los corre y eso tiene nombre y apellido y se llama Joan Barreda Bort Kevin copió esa velocidad copió eso y llegó a mostrarlo y eso tiene nombre y apellido es Joan Barreda y Kevin uno del poco que le ha ganado y ha estado predispuesto a hacerlo esa ruta 40 que se definieron con muy poco y demás ahí empieza la gran transformación pero pero le agregó algo importante copió el ritmo a veces lo mejoraba pero redondea carreras que bueno si te barreras vos fijate yo pensé dije bueno se transformó está pasando en limpio 15 años y termina golpeándose en el kilómetro 15 si me sorprendió algo antes de este Dakar 10 días antes estuvo entrenando en Marruecos con su onda y lo hizo bastante bien se subió y hizo un muy buen prólogo y no desentonó para nada y estuvo haciendo crossfit todo el año mejoró su parte su parte de evolución física y demás y lo conductivo no perdió nada este tipo escuchando a Harry Evers unos años atrás cuando corría para el equipo de la Real Federación Española de Motocross con aquellas TM junto con Moisés Fernández decía Joan puede ganarle a Cairioli si está dispuesto porque es muy rápido le falta cerebro le falta cabeza lo decía el mismo Harry Evers papá de Estefan en varias oportunidades no me olvido más es más la Real Federación Española usaba un semiremóvil que en ese momento que había sido de Estefan si no mal me recuerdo si no mal me recuerdo si no mal me recuerdo estás diciendo eso y y me acuerdo el trompo te acordás que hizo con la yo nunca vi o sea para hacer un trompo arriba de una moto y que le haga el 360 completo tenés que venir muy rápido yo es la única vez que vi en mi imagen una imagen de ese tipo en tierra pero como tenía eso tenía ruta 40 larga en San Juan un check down privado para probar las motos se caía una zanja partía la llanta se sacaba la cabeza un chiflado estaba más para el neuropsiquiátrico que para correr la ruta 40 igualmente yo creo que fue Kevin el que le terminó de quemar la cabeza porque no quien te dijo eso es mentira bueno pero acordate esa ruta 40 cuál es la segunda etapa que Kevin hace 111 de promedio cuando las camionetas hicieron 93 de promedio y ese día le sacó 11 minutos a Barrera en el segundo puesto a ver debo estar conectado Kevin Echeverste vos lo conoces a Kevin no le da miedo abrir el puño y yo me acuerdo que me mandó un mensaje él había quedado décimo y me dice me quiero volver le digo ¿qué te pasó? ¿te golpeaste? me dice no anduve todo el día a fondo tres veces la vi fea fea de pegarme para hacerme bolsa y cuando voy a ver los resultados le habían sacado 49 minutos Kevin y yo le contesté eso le digo al día siguiente al día siguiente abriendo pista se come un bach y encorta un río y se rompe la nariz con la tarde que parecía que había peleado con Tyson no me olvidas más bueno pero yo me acuerdo que le contesté eso a Kevin Echeverste le digo quedate tranquilo que a Barrera le sacó 11 minutos entonces imagínate lo van a internar a Barrera porque que te saquen 11 minutos en una etapa y haciendo 111 de promedio es de extraterrestre bueno sí sí estamos estamos hablando de esa esa gran elite que entre ellos se fueron forzando claro por eso para mí fue un poco injusto también cuando es grave aparte pasó pasó algo muy particular dos pilotos pro en un equipo uno siendo el rey y otro viniendo escalándose y casi poniéndose a la par y demás cuestiones y no miraba Kevin a Joan Kevin tenía que hacer la suya personalmente y hacía la suya y trataba de copiar lo mejor de cada uno y estaba y tenía a Kevin en ese momento una gran persona a su lado que era Pablo Goncalves que Pablo lo asistía lo ayudaba lo ayudaba con su crecimiento deportivo un gran amigo de Kevin que servía muchísimo muchísimo como respaldo y todo y que todo el equipo de trabajo de nosotros le tenía un gran aprecio y la familia de Kevin y todos le teníamos un gran aprecio porque es una persona increíble que ayudó muchísimo compañero de cuarto de Kevin y demás compartían motorhome y todo así que no es fácil olvidar bueno por eso ni hablar la influencia de Pablo hacia Kevin que él lo dijo me acuerdo como homenaje cuando fue el accidente de Pablo pero yo a lo que voy chino es que eso hoy nos estamos riendo de algunas anécdotas no pasó hace tanto pasó hace dos años pero también hay que decir que la tensión que se vivía en el equipo Honda era se cortaba el aire con una Gillette porque me acuerdo que mismo los días de descanso nosotros en ese momento cuando se corría en Sudamérica lo estábamos haciendo viviendo cada campamento y había una tensión tremenda por eso yo digo que en cierta forma fue un poco injusto que el que rompiese el hielo ganando con Honda haya sido Braves no por sacarle mérito a Braves que hizo una gran carrera sino que toda esa potencia se había sumado entre Joan Barrera primero y después lo que le agregó Kevin y termina siendo Braves el primero que gana pero bueno ya sabemos justo son circunstancias de carrera porque el año anterior ese año anterior que ganó Ricky Kevin iba ganando la carrera y se rompe la arandela del cigüeñal entonces son circunstancias y estos son fierros Fakio decía que se baja la bandera se termina carrera cuando se baja la bandera cuadro y iba cómodo yo no me olvido más estar en Pino Mar de vacaciones y sonar el teléfono a seis de la mañana y no querer atender porque sabíamos que teníamos que apretar esa etapa y no quería atender porque sabía que era Kevin y mi papá apunteándome atendé maricón hijo de puta atendé que es Kevin quería atender yo porque sabía que se había roto la moto y a los tres minutos me llama Gustavo y a los dos minutos me vuelve a llamar él y demás son circunstancias de carrera que está dentro de la posibilidad que en una carrera tan larga suceda pero bueno muy lindo hacer este compilado chino te agradezco tu tiempo podemos estar tres horas más pero prefiero que hablemos el último día de carrera si te parece Dios te oiga la puta madre que lo parió hay que tener fe el hijo creer dijo ayer Javier Pizolito yo soy yo soy de tener fe soy católico practicante rezo todas las noches por chicos la verdad primero y más allá de eso sé que ellos están muy preparados para hacerlo ¿sí? en el caso de Kevin le falta un poquito el factor suerte es un tiro de taba prácticamente porque está muy poca la decisión las pocas las pocas preferencias que tenemos hay que jugarlas bien y las pocas cartas hay que jugarlas bien y es lo que estamos tratando de hacer y Kevin lo sabe resolver muy bien es muy inteligente es muy inteligente en ese aspecto entonces no tengo duda que se ve la luz al final pero bueno hay que cerrarla y no es fácil cerrar si la gente supiera lo que es y lo que pasa cada uno indudablemente es muy difícil de poder hacerlo pero bueno ojalá que podamos hablar el sábado y decirnos que si es una buena carrera y que salió todo bien y sobre todo que tengamos pilotos argentinos para mucho tiempo más peleando ahí arriba hoy el motociclismo tanto velocidad tanto motocross tanto enduro no tenemos referente como tenemos en este campeón a todo el mundo y en Italia en realidad mucho menos con estos increíbles pilotos argentinos que estamos teniendo no solo en el caso de los chicos sino de Franco de Estéfano y demás así que creo que ojalá que el motociclismo argentino vuelva a poder encontrar ese camino como aquella época de Chiché Caldarela en la velocidad como de Kevin en enduro como de pilotos en motocross que hemos tenido en su momento ojalá que el motociclismo vuelva a tomar esos papeles preponderantes que hemos tenido antiguamente creo que tema de la economía no nos ayuda pero nos ayuda para traer eventos internacionales mundial de arena seis días ruta 40 mundial de motocross latinoamericano de motocross creo que que nos puede ayudar mucho y ojalá que la juventud argentina abra los ojos y tome conciencia de eso bueno no me voy a explayar ya sabés lo que pienso y puntualmente los cuatro nombres que vos dijiste que son justamente dos familias los Benavides y los Caimi fue un esfuerzo personal enorme de cada familia y vos conocés gran parte de todo ese trayecto te tocó ser también team manager y prepararlos para los seis días haciendo un resultado histórico saliendo top 5 exacto top 5 en unos seis días en un resultado histórico con algo que no se había dicho nunca con ningún precedente alguno en el evento más antiguo de FIM Federación Internacional de Motociclismo no es poca cosa lo he vivido y compartido y conozco a los cuatro que estamos hablando a la perfección bueno me tocó también seguir el camino de Marcelo Giuliani que fue el que inició con el primer equipo en Tulsa en 1994 después Polonia en 1995 Finlandia en 1996 después fueron los González que estuvieron en 1997 en Italia y nosotros fuimos con con Andrés Negro Junco y Marquito Castañón y Australia 98 y el primer equipo que pudimos tener un trófee y un junior que fue España del 2000 por eso es mirá estamos ya hablando de pasaron 23 años muchos años 23 años bueno Chino como siempre es un placer hablar con vos y charlar de motociclismo nos vemos si Dios quiere el sábado tranquilo tratá de dormir un ratito estoy seguro que nos vemos el sábado y confiado ahí 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 te estoy mirando estoy seguro que te veo el sábado escuchaste lo que te acabo de decir pero olvidé estoy seguro olvidé mirá mirá lo que te estoy diciendo no quiero emoción así carita no 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 yo soy en ese aspecto en ese aspecto no soy emocionante soy medio al contrario un parco me lo genero mucho por dentro y lo hago cuando estoy solo realmente cuando estoy solo ahí lo disfruto muchísimo para adentro mío pero estoy convencido estoy totalmente convencido que más allá de la suerte que es importantísimo de la capacidad de los chicos estoy convencido que te veo el sábado excelente con la palabra de Chino Freites nosotros nos vemos mañana pero el sábado nos volvemos a ver con el Chino un fuerte abrazo a todos y mañana seguimos con mucho más emocionante Dakar 2023 un abrazo nos vemos chau gracias Chino gracias gracias Gracias.